Este jueves se dio una reunión entre el ministro de seguridad pública Mario Zamora, el fiscal general Carlos Díaz y el director del OIJ, don Randall Zúñiga, para tratar el tema de cómo reducir la inseguridad en el país. La idea es que con un trabajo en conjunto se logre maximizar los recursos y atender la criminalidad en suelo nacional. Según los funcionarios, este tipo de reuniones permiten afinar las estrategias para tratar de contener los índices de inseguridad y ahora se volverán a reunir dentro de un mes para analizar los avances obtenidos. Importante este tipo de trabajo conjunto porque recordemos que la atención del delito viene de la parte administrativa policial, la policía judicial, el encauzamiento a través de una acusación que hace el ministerio público. Y toda esta labor de trabajo conjunto es importante sincronizarla. De ahí, esta reunión que hoy tuvimos, que esperamos, mediante los acuerdos adoptados, se traduzcan en acciones que mejoren la seguridad de nuestro país. Sí, una reunión muy importante que mantuvimos el día de hoy con los jerarcas, en este caso el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía General de la República. ¿Qué pretendíamos? Bueno, realizar coordinaciones para maximizar el uso de los recursos, para atender sobre todo la criminalidad que se está presentando en nuestro país. No podemos hacer una lucha contra la criminalidad de manera separada.